Cuando pides telepizza, solo quieres que llegue telepizza. Se acabó la espera. Ahora te llevamos la nueva pizza tres pisos por 7,95. Levante Málaga, 1. Elche Sevilla, 2. Getafe Rayo, X. Athletic Almería, X. Betis Osasuna, 1. Español Real Madrid, 2. Celta Valencia, 1. Alavés Jael, X. Deportivo Girona, 1. Conferradina Las Palmas, X. Mallorca Córdoba, 1. Recreativo Sabadell, 1. Tenerife Sporting, X. Zaragoza Alcorcón, 1. Atlético de Madrid, Barcelona, 2. Y aunque no entre en Quiñela, Villarreal Real Sociedad, 2. Clarínate. Arterio Real Sociedad, 2. ¡Gracias!